El fiscal Juan Carrasco solicitó 26 años de prisión contra el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, por ser presunto autor del homicidio del trabajador de la azucarera Tumán, Manuel Rimarachín Cascos, ocurrido el 12 de octubre del 2012. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado, ha presentado requerimiento acusatorio contra el señor Edwin Oviedo Pichotito por el delito de homicidio calificado en agravio del señor Manuel Rimarachín Cascos. Para la Fiscalía, Oviedo Pichotito habría liderado la banda criminal conocida como los Guachiturros de Tumán y habría ordenado el asesinato de al menos dos personas para mantener el control de la azucarera. El asesinato de Rimarachín Cascos ocurrió cuando salía de su casa ubicada en Tumán y fue interceptado por dos sujetos a bordo de una moto lineal. Uno de ellos se bajó y le dio tres disparos que le provocaron la muerte. Edwin Oviedo actualmente se encuentra encarcelado en Chiclayo, cumpliendo desde diciembre pasado 18 meses de prisión preventiva por este caso. El fiscal solicitó el mismo pedido de prisión para Segundo Ordinola Zapata, ex administrador de la azucarera, y para Pablo Arce Benítez, ex gerente de finanzas. Bajo la gestión de Oviedo, los administradores habrían manipulado los precios del azúcar para obtener ganancias millonarias. Cabe resaltar que en el proceso que se le sigue por el caso a los cuellos blancos del puerto, se dictó comparecencia restringida contra el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, porque habría usado sus nexos con el ex juez supremo César Inostroza para evitar investigaciones por los asesinatos a trabajadores de la azucarera. Gracias.